¿Qué más gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video del curso de PlayWrite en Español. En el anterior video miramos cómo crear un Page Object. Hicimos todo el tema del mapeo de la página del login. Hay un tema que es bastante controversial y es respecto a cómo manejar las aserciones en los Page Objects. Es decir, lo pongo dentro del Page Object, lo pongo en el test, donde pongo la bendita aserción. Les voy a decir cómo yo lo manejo. Para mí, lo mejor es, yo normalmente creo las aserciones dentro del Page Object. Entonces, aquí va a pasar algo y es que yo, para validar qué hice el login, es decir, que estoy dentro de la página, pues yo necesito validar un elemento de la siguiente página. Voy a hacer aquí una prueba rápida y es validar que exista este shopping cart, este cosito. Entonces, digamos que con ese elemento yo sé que estoy dentro de la página. Entonces, yo puedo venir acá, PrivateRateOnly, lo mismo que hicimos la otra vez, ShoppingCartIcon, vamos a ponerle y le voy a poner lo que quiero. ¿Listo? Y voy a este elemento, this.shoppingCartItem, va a ser igual a Page. Le voy a localizar por Spath. ¿Listo? Aquí, entonces, voy a poner más bien comillas dobles para no tener el problema este de las comillas simple. Y listo. Entonces, yo voy a decirle que va a crear un método, llamámoslo así, de aserción, que se llame CheckSuccessfulLogin. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿qué me va a decir? Que realmente me logue bien o que el login fue exitoso. ¿Qué elemento? Entonces, yo le digo Await, AwaitSpec. ¿Sí? Ahí es que usamos nuestro Spec. Y le decimos a this.shoppingCartIcon, ¿cierto? .toBeVisible. Entonces, básicamente, ese es el check que tengo. Entonces, yo simplemente una vez hago login, ¿cierto? Inmediatamente hago esto, llamo a mi aserción y, como les digo, pues digo login.checkSuccessfulLogin. Vamos a ejecutar esto, pero no vamos a ejecutar todo el test, perdón. Vamos a meterlo mejor en este test que está más corto de acá, este que tengo acá abajo. Y listo. Vamos a ejecutar esto un momento. Y ahí vemos que funciona. Entonces, como les digo, yo personalmente pongo los test acá, perdón, las aserciones acá. Acá defino los elementos y hago las aserciones y simplemente llamo acá el método de aserción. Otras personas normalmente lo que hacen es que se traen el elemento y esa aserción toBeVisible la hacen directamente acá. A mí personalmente me parece, ¿no? Que se lee mucho mejor de esta manera. Y lo mismo, oculto la forma de localización de todos los elementos y le añado más bien la capa de dominio del lenguaje acá en el test. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Gracias!